El grupo se llama Políticas Educativas Cuerpo y Curriculum, inició su tarea y se creó en marzo de 2010 y bueno, y bien estamos trabajando con un conjunto, yo que sé, entre 8, 10, 12 personas hacemos una actividad generalmente quincenal de trabajo de 3-4 horas a 15 días y donde vamos planificando año a año, hacemos una actividad de planificación generalmente a principio de año, llevamos una agenda de reuniones sistemáticas todo el año Las empírias que se han tomado son diversas la parte empírica, qué fuentes, qué problemáticas, bueno, entonces hay una pata fuerte de políticas educativas actuales y también, y bueno, y la política entendida, bueno, en términos fucoltianos por un lado o sea, no es esa macro política del poder de los políticos, sino esta cuestión del poder difuso las micropolíticas, los micropoderes, en ese sentido El marco teórico referencial del grupo tiene como dos grandes afectaciones, podría ser, que dijera teóricas por un lado, todas las afectaciones del análisis de discurso y la teoría lacañana a la teoría de la enseñanza y ahí trabajamos cuestiones de enseñanza y de currículum, cómo afecta una visión desde el psicoanálisis una visión desde un concepto de sujeto que está atravesado por el inconsciente, que está barrado cómo afecta eso, este, a, justamente, a la educación, a la enseñanza, al currículum y bueno, y también eso también ha afectado también la concepción de cuerpo porque el cuerpo es otra de las categorías importantísimas entonces, bueno, el cuerpo como una construcción social histórica, pero a su vez el cuerpo como también ha atravesado, bueno, esos registros, este, de, afectado por una teoría psicoanalítica donde hay una cuestión, por ejemplo, del cuerpo pulsional Mi investigación personal de tesis de maestría y doctorado se centró en una historiografía y un análisis de discurso de las, de la formación de los profesores de educación física en el Uruguay y ahí desde la fundación, desde la, la tesis de maestría fue desde la época de Varela, 1878 hasta 1947 y la de doctorado va justamente toda la década, desde el 48 al 1970, ¿no? Entonces, abarca un pedido bastante importante ¡Suscríbete al canal!